La conocí cambiando mi equipaje de cabina Toda una aventura, sentir otro despegue Yo ya estaba en el agua El vuelo fue intranquilo Perfectamente hostil Yo cambié de rumbo de una Y me acomodaba sobre su perfil Me miro y yo ya estaba herido Leve y sin más Bailamos con el ruido del mundo Disparó y yo ya estaba herido grave Y además perdimos toda comunicación No me voy, que no Yo no me doy permiso Donde voy a estar mejor Que en tu torre de corto Que en tu torre de corto No te bajes del ano Que yo sigo volando a tus pies No te bajes del ano Que yo sigo volando a tus pies Se bajó y yo Perdí todo el acento Y busqué chalecos Salvar vidas por amor Me bajé, cerré Salidas de emergencia Para ver si allí faltaba algo de valor No me voy, que en tu torre de corto No te bajé de corto Y en tu torre de corto No te bajes del ano Que yo sigo volando a tus pies No te bajes de labios Que yo sigo volando a tus pies No te bajes de labios Que yo sigo volando a tus pies No te bajes de labios Que yo sigo volando a tus pies No te bajes de labios Que yo sigo volando a tus pies No te bajes de labios Que yo sigo volando a tus pies No te bajes de labios No te bajes de labios Que yo sigo volando a tus pies No te bajes de labios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!